Scooter completamente nuevo de Yamaha para la cilindrada de 125 del que se presume que va a tener una excelente relación calidad-precio. Está impulsado por un eficiente motor de tecnología Blue Core con un sistema especial de asistencia eléctrica que hace muy brillante sus aceleraciones. El motor incluye un sistema Start-Stop de parada al ralentí que ayuda a reducir aún más el consumo. Pesa tan solo 99 kilos. Estará disponible a partir de marzo de 2024 en colores rojo burdeos y negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!